bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal de youtube hoy hay un cara a cara hoy es muy fuerte pero pasé lo más dinámico o sea yo ni sé yo le pasé toda la pregunta a esta señorita lauren y con este insoportable no yo tampoco hubiese salido yo espero que me pase un poco de la moneta tú no dices esas cosas detrás de cámara de cara insoportable lauren recuérdate que tu cara a cara dios mío hoy yo voy a tirar todos los trapitos al sol todo 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 yo tengo muchos trapitos arriba también sí tranquila que yo tengo para para responder no tranquila que a ti más rápido de una galleta de ella se te pega porque ya no 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 ella no ella es mi amiga no pero un ejemplo cuando tú vengas para acá yo voy a hacer así métete tú vas a ser mi escudo amor dale comienza con las preguntas empieza vamos a ver cómo ella va a comenzar vamos a esto primera pregunta no como que no cómo se conocieron habla tú no tú tienes que decir como tú me viste por primera vez como nos conocimos como yo te vi a primera vista o como era pero como no como no conocimos fue en un vídeo del show de carlos y ahora no hay nadie quien lo siente a él diablo ah bueno en la discoteca claro a la discoteca que yo voy a bailar y a beberme el rombo y me meto en una mesa genia y yo veo que el rombo de mi mesa se acabó yo puedo ir de un pronto del vecino así como uno pide azúcar y cosas no es lo mismo tú pides azúcar así sí ando los vecinos y así mismo pido el rombo en la discoteca mira dame un vasito que se me acabó y no me cabe duda pero si en una discoteca nos conocimos y cómo fue la primera impresión que ustedes tuvieron uno del otro empieza tú quieres hablar tú o hablo yo ok realmente la primera impresión o sea cuando yo lo vi en la discoteca yo no tuve como ninguna impresión porque fue a mira hola que si yo qué no fue en el show de carlos que en esta vez pusieron como los vídeos y yo a él lo rechacé era como buscándome pareja pero que verdad yo nunca te pregunté tú me reconociste cuando tú me viste en el show o sea tú sabes que yo salía no no yo no sabía y yo dije no de verdad de verdad de lo juro y yo dije yo lo saqué y carlos me pregunto tú te arrepientes haberlo sacado y yo dije no me metió dije que es chopo él se ve tú sabes cómo fue el primer en ese vídeo buscarán y llorarán y después volverán él fue con un pantalón roto una camisa así de la que usa una pargata blanca no mira jeremy fue horrible ese día yo dije no yo no me arrepiento yo me metía rarísima qué bueno que has cambiado por eso estamos aquí cara a cara pero mira cuando yo la vi en la discoteca la primera vez yo dije wow ella se ve bien pero es ruling esa me lleva millas yo ni voy a mirar para allá te lo juro te lo juro de verdad cuando yo te vi yo dije camila porque yo te conocía de las redes de antes o sea no pero ni modo que diga que no claro no la primera vez porque yo era fan de esta tipa yo veía su broma y tú sabes yo te lo conté eso a ti pero cuando yo la vi en persona porque ella no hace vídeo en la discoteca para youtube entonces cuando yo la vi en la discoteca y una bailadera y una cosa y chivirica y yo pero entonces en el show veo que me me trata feo y vaina y yo pero al final eso es para ti chicos si tú ves que una chica te está tratando mal y diga que tú eres paliable y vaina te ama y te quiere y te quiere en su qué es lo que más te gusta de camila sinceridad en verdad no físicamente o sea ella es sincera físicamente y si mira la mira te voy a decir algo a ti que te quiero y te adoro tú estás ahí es para preguntas no solta no suelte chisme ni nada no 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 me callo coña dime cómo cómo te gusta y si dice otra cosa no vamos a realmente o sea no de lo físico ajá es su jocosidad o sea su humor me gusta mucho gracias placer sí y su risa mira yo me río mucho yo tengo mucha chica digo o sea ves digo yo ya estamos empezando no no pero es la realidad tú sabes que que la honestidad mía te tiene que gustar porque yo soy pila de honestos cuando a mí me tiran y yo te lo digo yo no te lo digo y cuando pasan los percances por lo que hemos discutido tú discutes porque tú quieres porque yo te lo aviso también y si yo fui a hacer otro no te avisara de los videos de las cosas sabes hubo un video que no me avisó pero bueno y no me puedes perdonar de que un día me va a juzgar por eso me va a escribir ya por eso pero está bien hombre escopien por favor vieron o sea viste shayaya shayaya mamasha ay dios que este video no va a ponerse en serio no te apurre yo le digo mañana ¿cuál es tu parte favorita del cuerpo de Jeremy? era como ella sonriera ay ma no no porque algo 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 familiar su boca bonita míralo como se saborea de verdad su boca bonita ¿y tú de Camila? ay no tuyo es que ella tiene muchas cosas bonitas en verdad mira tu pelo es bonito te lo juro es bueno 100% humano ay no Jeremy de verdad loca tu pelo tu pelo que yo te dije una vez sí pero ella ¿sabes lo que agarraba? ella se ponía pela de colita de vainilla yo le dije no te hagas cola déjate tu cabello así cortico heavy es más hasta largo las intenciones que tú te pones larguísimas se te ven bien pero esas colas no me gustan así como tú me dices no te pongas la gomita ahí tú sabes ay sí no me gusta pero déjame ver tuyo tus ojos son llamativos sí no vamos a hablar de otra cosa y la hora indiquiría ¿qué has hablado? editor corta toda la palabra mala porque si no demonetizan esto porque con esto que ella me va a llevar editor no háblame a mí misma entonces ah tú eres la que dice ay no es trabajo mi vida por eso ayúdame ahí ayúdeme por favor no mira cuando yo saque mi canal yo voy a editar yo mismo ¿cómo se edita? ah bueno eso después lo hablamos tú me haces un tutorial no no se puede amor hacemos un podcast de cómo editar ay claro eh motivo por el cual más pelea yo puedo empezar él se vive besando él es el besuqueador del show no tampoco es así había una ahí ¿qué? hacen todos los videos y ahora ¿qué pasará? ¿qué pasará? y a mí me ven como la venan mi amor entonces yo les jalo la oreja pero ahora si yo lo hiciera y yo me besara en el show ¿qué pasaría? es falso te digo porque es falso ajá porque cada vez que pasa eso eso es laboral eso es de trabajo oye ¿cómo me niego? ¿cómo me niego yo un beso laboral? mi hermana eso es un beso de mi trabajo ¿a ti no te obligan? sí no ¿y si yo pierdo un reto? eso es dinero eso es trabajo eso es laboral mi vida y yo perdí yo me besé a alguien tú me dijiste que no en el video que no salió no porque tú no eres loca ¿ves? ¿ves? ¿está tu error o no? no o sea no es mi error porque un ejemplo si tú te besas con un chico ¿verdad? se besas con un chico tú no puedes decírmelo como yo te lo digo a ti yo te digo mira laboralmente pasó algo y te lo cuento antes de que salgan los videos ¿sí o no? sí pero por eso hubo una vez que a mí me llenaron el DM y yo me quillé tanto y le digo pero mi hermano ¿cómo usted hace eso? que yo me enteré por la red y usted no me lo diga fue de verdad ese día yo pensé que te lo hubiese dicho te lo juro porque yo siempre te lo digo como todos los hombres olviden lo que le conviene es cuanto de verdad que sí mira yo no voy a enojarme yo vine aquí a pasar la vida y ya está aquí ya ¿no tienen otro motivo por el cual pelean? no en verdad uno no dice que pelean ¿no hay algo que te moleste? no porque mira un motivo por el cual podríamos pelear es que por salir y al final salimos juntos o sea ella sale y va y salimos los dos somos ruling somos los dos unos ruling exacto porque uno tiene que vivir la infancia y la adolescencia exacto Camila ¿alguna otra persona del show te llama o te ha llamado la atención en algún momento? bueno en realidad sí hay un chico que se ve muy bien muy bien o sea literal es bello bello hermoso y yo lo tengo aquí al frente ay me sonrojo me sonrojo quiero como beberme un romo quiero como un romito para celebrar semejante ¿sabes? ¿dónde vamos? me gustó ese otro ruling porque uno dice que es ruling pero esa sí es ruling de verdad oye por mi madre yo estoy viendo Rila así de repente aparece la abren bailando en reconocido en los brechones en esto siempre bailando pero es tu negocio también que me dejes de grabar ya yo no me grabo no te dejes grabar ya tú tienes que estar cobrando ya ya cuando a mí me viene a grabar ¿tú sabes lo que yo digo? no, no recuerdo en inglés en inglés please, please thank you tienes que aprender tu idioma amor porque a veces esos camarógrafos así saben de lenguas yes thank you ¿sabes? ya ¿viste? ah amor uno no se puede limitar a su país la misma pregunta para ti ¿te ha llamado la atención alguien del show? ¿o te llama? la única persona que me llamó del show ay, ay, ay no, yo yo voy a ser sincero ¿puedo ser sincero? y yo te lo expliqué a ti 100% ¿tú puedes ser sincero? ay 100% mi amor no hay duda ¿cómo me niego yo a decir la verdad? ¿sabes? la única chica que me llamó la atención y me sigue llamando la atención es Camila Mejillas es que yo no perdí otra respuesta él sabe que ahora mismo la bimbaba no, de verdad y como quieras yo entré al show cuando yo entré al show yo no consumía a las chicas del show te lo juro yo nada más te consumía a ti yo nada más veía tu video ay, qué bella es verdad viste qué linda esa chica es una persona que me da como un poco no no bien pero oye, ¿quién habla? la celosa Eta yo ¿a mí habla? ¿habla? te hago la pregunta a ti y madame a ver ¿viste? yo soy la entrevistadora no puedo preguntar dale comunicadora Laura, un ponte claro oíste claro ¿tú me lo vas a decir ahorita? ¡ponte claro! pero hemos hablado aquí enfrente no ¿a dónde quieres? ¿y tuyo? ¿tú estás aquí? no, yo estoy aquí como entrevistadora cabe destacar no sé cuál es la cámara que está enfocando vengan a mis rayitos esa chica aquí se dio la tarea de poner algo que me represente un aplauso a eso wow todos los canales deberían de ser así hacer un set y prepararlo acorde a cada invitado gracias de verdad me siento como en casa ay tan bello ¿eh? no, no, hablando ok ahorita, ahorita la pelea más fuerte que ustedes han tenido háblala tú porque tú sabes por qué fue ah, la de Punta Cana ¿qué pasó en Punta Cana? ella sabe lo que pasó ¿cómo fue que empezó todo? te quillaste por lo del video que no te lo dije y tú sabes lo que se le ocurrió a ella me fui hice por Punta Cana y no avisaba a mí no cogí mi llamada ni nada no sabes cuando ella me responde a mí me habla cuando ella llegó ese fue lo del beso que yo no se lo avisé a ella y ella agarró se fue para Punta Cana yo no sé con quién y me avisó cuando llegó nada, desaparecido yo me di cuenta por las historias y las vayan y las amigas porque yo soy una mujer que se respeta y tiene su valor claro si tú te hubieses respetado tú lo que tenías que hacer votarme antes de irte y por qué te va conmigo ahí para martillarte tu cabeza exactamente para mortificarte como tú lo haces conmigo y el asfixiado no piensa imagínate ya sé que ustedes están no que no bueno ahí uno no puede ser serio está bien vamos de seria o sea que eso quiere decir que si te molestó de verdad que él se diera su besito ¿cómo que si me molestó? obvio es que él lo sabe él ni me deja darme ni piquito ni con nadie no que tú no puedes porque después te catalogan te ven fea no mentira yo no soy así machista de verdad está mal pero tú sabes que es lo que tú sabes que yo te digo que laboralmente ¿por qué lo hiciste? ¿eh? ¿por qué lo hiciste? no me venga a decir que concorda porque ya le hiciste el trabajo que uno hace no pues tú me estás a preguntarle por qué no las cosas se hacen porque uno quiere y yo no le sé porque a él le nació le gustó seguro la tipa y se la besó porque es así me gustó la tipa a mí me gusta Mariel yo he besado a Mariel y por reto a mí me gusta Mariel a mí me gusta el dinero que conlleva dar el beso ¿sabes? eso es trabajo es laboral usted chico usted chica si usted besa por ahí eso es laboral todo eso es laboral échale la culpa a la labor esa es la nueva cosa si tú te besas con un tigre si tú tienes tu novio ¿verdad? si tú te besas con un tigre en el trabajo no es laboral él besa den su beso laboral denlo su beso laboral eso es lo que él tiene que él dice la vaina y la tiene en church y uno se ríe ya se le pasa a uno pero es que es laboral lo laboral es laboral si así es que uno tiene que ser profesional si así es que tú estás doctora que no entiendo porque que está en Bobolandia ay Lauren Lauren mira yo estoy siendo realista 100% es laboral tú tienes que ser profesional no se lleven del consejo de Jeremy para que no fracasen en la vida voy a hacer un cursito de baño voy a subir un flyer en estos días consejo de pareja tú dirías bueno tú sabes que te gusta la gente la gente la gente ve a Jeremy y Camila por medio de las redes sociales claro pero yo supongo que ellos también quieren saber cómo es su día a día juntos cómo ustedes se llevan fuera de las redes igualito lo mismo que yo lo único en verdad tú sabes que Camila tiene su trabajo yo tengo mi trabajo uno no pasa tanto tiempo así pero obviamente hay cosas que el público no puede estar sabiendo pero ustedes no hacen sus cenitas claro hay gente que no han grabado después de aquí vamos a salir a cenar claro y te invitamos porque estás aquí imagínate diablo Jeremy diablo diablo no no te sientas así no te sientas aludida amor tú sabes que en el futuro siempre habrán cosas buenas para limitar tú sabes está bien amén amor vengo con una pregunta fuerte no por favor sí sí porque la gente quiere saber y yo quiero saber también porque ustedes me tienen a mí fuera de eso no es posible qué tiempo tienen ustedes de relación podemos contestarte cómo que no pueden contestar claro que sí es un secreto y es hora lo voy a decir pero eso no importa en realidad lo que pasa es que un ejemplo duramos un tiempo conociéndonos o sea ya la gente ya no asociaba como novio esto entonces la gente misma hace el propio chipeo no es de que ay y esto lo otro pero en los videos coincidencialmente coincidíamos siempre juntos nos ponían juntos a un video Camila y Jeremy y esto y esto que la quiere soltar vaina que ya no tiene que soltar sí como un venenito como un venenito tú eres entrevistadora yo tengo muchas cosas lo que pasa es que a mí me trajeron como entrevistadora y yo no puedo hablar y te lo agradezco con mi alma y te estás linda no mentira yo no traiciono no mentira ok gracias la lealtad no se negocia señores ya vamos a ponernos serio por favor yo veo como que esta tipa va a saltar vamos a ponernos serio por favor Jeremy me voy a tomar chica voy serio serio ay santa ustedes son parejas sí o no por favor ya es hora de que ustedes de que ustedes lo digan que lo confirmen que lo nieguen habla tú y ahora habla Jeremy yo siempre empiezo en cosas así claro tú sabes que yo siempre la de caballeros y voy a dejar te voy a ceder esta tip no eso no es con todo suelten eso ya bueno la realidad es o sea tú sabes normal la realidad es que un ejemplo con la cosa que él hacía y hay cosas que un ejemplo que no hay que sacarle la luz que es un ejemplo que yo hacía y que a él le molestaban yo dije mira tenemos muchas cosas juntos un ejemplo el show de Carlos que si nos llaman para algo y quieren que estemos los dos estamos los dos tú sabes y compartimos a veces con la misma persona entonces no sería justo que nos lleváramos o sea que nos llevemos bien antes y que algo no funcione y nos tengamos que llevar mal yo dije no mira vamos a ser normal si suceden cosas que sucedan gloria a Dios amén pero quién es uno para negarse a hacer las cosas sabes exacto pero normal o sea nos llevamos súper bien tú nos ves que hasta ahora normal si mañana tengo que salir y darle un beso se lo voy porque ya hay confianza no me estás respondiendo corazón pero obviamente y qué más tú quieres obviamente ahora mismo mujeres no le tiren porque ustedes saben que antes y él tiene que respetar el lapso de tiempo por favor entonces sí mujeres no me tiren como que tú no me acusaste lo que pasa es que ya se lo diga en español se lo diga en español díselo en español o sea por trabajo también tiempo y por todo porque una relación conlleva tiempo conlleva muchísimas cosas también ella tiene su trabajo independiente yo tengo mi trabajo independiente nos llevamos bien ¿qué fue? tú estás como sabrosiando mucho lo que pasa ella está ahí que quiere saltar pero la verdad es mi gente que ahora mismo no somos novios oficiales pero ella no es loca para estar con nadie él sabe que es alto él no puede estar con nadie es como algo así tú sabes como no no se puede ya tal vez un futuro pero no así es que hay que llevarse la paz laboral amén y nosotros compartimos muchos amigos nosotros o sea el grupo de nosotros es como quien dice el mismo entonces no podemos tener eso eso le pasa a uno por estar en el mismo grupo y tú te estás teniendo sí pero eso habla también de la madurez que uno tiene porque ajá dime ya ya eso no se puede pues ya seguimos siendo amigos normales ustedes tienen que ver todos los días que tienen que grabar juntos no es que al final no pasó ni ha pasado algo de que tan fuerte así la pareja todas las parejas tienen problemas y es normal pero tampoco fue como que ella me mató un familiar ni yo le maté un amigo exacto algo como super nice de verdad me siento muy bien señores si ustedes están conformes con las respuestas de ellos comenten no es normal y todas esas páginas porque hay pilas de páginas de nosotros sí gracias gracias por el apoyo mírala la alma no 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 me callo de verdad me callo no ahora yo quiero hacer algo en el segmento yo quiero que ella hable todo lo que ella piensa sí y sabe por favor que te iba a decir no 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 y no porque ahora tú hiciste la pregunta que el público quería saber podemos responderte para la tinta yo estoy herida y dolida ¿por qué? herida y dolida ¿por qué? porque yo me ilusioné con eso y estoy ilusionada con eso entonces ustedes están como que no están pero que ay Dios pero no te tienes que mira de que lo sé de que la vaina así y yo wow que lindo pero yo le dije yo no quedé conforme con esta respuesta así es que tú tienes que estar conforme no tienes que estar conforme Laura porque ya te respondimos lo mejor que pudimos responder yo sé que ustedes están de acuerdo conmigo nadie está de acuerdo contigo yo sé que ustedes están de acuerdo conmigo nadie nadie está de acuerdo contigo pero las páginas que sabes de lo que estaba hablando no tienen que cambiarse el nombre porque ha pasado eso le pasó a Carly y a Dilley ¿tú sabías? es verdad sí ellos tú sabes que había un chipeo de ellos pero que lo de Carly y Dilley nunca pasó mi gente o sea ustedes se hicieron una ilusión ustedes mismos que eso pasó con nosotros de lo primero ¿tú te acuerdas? y eso cuando ellos vieron que él salió con su pareja Carlos entonces yo tenía video guardado porque me da muchísima risa entonces ahora yo entro y tienen otro nombre y le cambiaron ay no cambien los nombres no se atrevan a poner dice otra mujer porque ahí sí es verdad no que lo cambien y cogen potrofando ni muertos es verdad ellos van a hacer eso y ellos hay una que ese activa que no me acuerdo el nombre bien pero tiene un nombre de nosotros dos rarísimo que nos pega sí yo lo veo sí ellos son pila de ticto no tienen que eliminar esa cuenta ni nada mi gente sabe porque como quiera no importa la gente los ama yo también y nosotros también los amamos nosotros también pero ya el punto es que quiero ver Romillo no ahora yo te puedo hacer una pregunta a ti que o sea me dejo con la duda ¿qué pasa? ¿alguna vez tú estando conmigo anteriormente me has sido infiel ¿cómo tú vas a tomar la respuesta? bueno ay pero dime cómo la vas a tomar para yo saber que te digo protégeme señor con tu espíritu protégeme señor y estoy seria esto es algo que yo siempre he querido saber de corazón mira te lo voy a decir de corazón porque no miento no tengo la necesidad y para que tú te enteres por otra vía yo prefiero decírtelo yo ¿dónde vas? esa es mi amiga sí mismo nunca te haces de infiel nunca lo único que tú puedes ver como infiel son los besitos y te lo digo y no ha pasado más nada de besos ahora yo te pregunto a ti Camila Mejía ¿alguna vez en el transcurso de nuestra relación me fuiste infiel? no yo soy una mujer ¿bezaste? no ¿no te pasó por la cabeza? no no hubo conversaciones no no hablaste con nadie no pasó nada pero tú lo sabes no te cayó nada de la puerta tú lo sabes no porque yo tengo unas a mitad entonces ustedes están pero no pero ustedes no tú estás queriendo decir que los besitos no son cuernos son besitos por eso era que yo maquillaba no es para mí eso no es cuernos un besito ay que bello pero hay países que tú te besas así ay pero yo quedo loco uno tiene que ser internacional ¿cómo uno se queda aquí en la república? si yo no viajo yo puedo transportarme a la cultura tú me has visto viajando a mí yo no viajo mi subconsciente tiene que viajar por lo menos viajo a esa etapa que los besitos para mí no es algo como así como tan fuerte ¿por qué? eso es mí eso es mí en ella ella sabe que ella no puede meterse ella no podía meterse en ese país que yo me metí en mi subconsciente ve como él es es el problema ahora tú tú cómo tú te sentirías haciéndolo besando a otra persona sin ir a ese país tú eres tan payaso de verdad de verdad por eso yo me asquillo con él porque él salta con chite y después uno se lo coge a chite pero de verdad lo que él está diciendo no, pues son chites tú sabes que yo soy comediante y soy altita también o sea tú quieres que yo te escriba una canción yo te la escribo yo no sé cuántos años ay, ¿qué canción tú me la dedicarías? yo te dedicaría bésame despacio que no se te ocurra no dio ningún espacio con ese cuerpazo dame el privilegio de llevarte si le pasas ¿ahíste? ahora cantame una tú a mí míralo eh, esta sígueme el correcto tú te la ves a ver hasta yo te la vas a ver eres todo lo que anhelo eres el regalo que cayó del cielo ay, ya los tumbos del cielo o sea que yo soy loco pásame esa cubeta y cambie a muerte un pronto ven ven, pásame la cubeta a ver qué es lo que hay ahí cuida, ay, mira Jeremy, no es fácil hay unos artículos de valor aquí vamos a ver señores ay, Jeremy aquí hay capa guarda eso Jeremy, niño yo me voy a llevar toda hija mira, yo ay, mira una pila quién sabe si sirve ¿y para qué tú quieres llévate eso? es una pregunta ahora te tengo ¿qué tú cambiarías de mí? ¿el qué? de mí ¿qué cambiarías? ajá ay, no ve, que no se puede hacerle la dale like suscríbete siguen en otras redes sociales a los tres ¿oyeron? gracias ¿qué yo cambiaría de ti? que tú actúas por impulso tú eres muy impulsiva a veces en algunos momentos en algunos momentos tu paciencia y tus cosas pero tú eres como o sea tú como que era una batería tú vas cargando y después explotas y eso es peligroso eso es peligroso eso es peligroso y la gente la ha visto en las redes y lo que sea ustedes no conocen a Kameha conócanla esa mujer no coge esa eso sí, pero yo estoy tranquila ahora no, ahora tú estás tranquila tú estás madurando tú estás en trabajo Kamehra no quiere salir no, pero yo salí contigo tú sales pero tú sabes que antes uno salía más extraños o momentos enfocada esa es la palabra wow y yo me alegro yo me alegro mucho por ti estoy muy orgullosa enfócate tú también mi amor ella está muy enfocada yo también estoy muy enfocado y tú lo sabes yo estoy muy juicioso ya la calle nunca se va ahí de ahí lo que se va es lo que se mueve y como la calle no se mueve claro, la verdad son consejos que uno le da a la gente al público televidente que nos ve desde su casa suscríbete dale like comenta yo necesito esos chistes a veces de la almacén yo no entiendo tengo tres cerebros mi amor ¿sabes? tengo tres cerebros tengo dos aquí y bueno sí, tengo dos cerebros aquí lo que pasa es que todo el mundo tiene un cerebro pero el mío se partió en dos se divide exacto y el otro no puedo dar los detalles porque hay niños que no ven ¿a quién tú sacaría del show? ay Dios ¿a quién sacaría? ajá, como que tú dices no, no del show a quién yo sacaría es solamente por decir un nombre sé que te quiero y te adoro ay santo y somos tú eres mi amiga de toda la vida ¿tú sabes cuál es? al de toda la vida al de toda la vida él tuvo un percance con mi amiga Sabrina y hice mi papi el frac ay Ori no si me hace un video llorando una vaina yo no cojo eso de redes voy allá a tu trabajo y te pongo la renuncia y Jeremy ustedes si no lo conocen ese que está ahí no coge eso claro yo no ando y le voy a dar un consejo a todos los que me ven Emma y Chapacaben estoy como quillado si usted cree que usted me va a hacer daño en la red de andarme por redes usted está mal lo mío si tú me tiras por redes tú me tiras por redes te mando una loquita atrás que eso yo no resuelvo por redes y que yo subí esta historia y que no tú que vaina y también hay pilas de gente que quiere resolver esto por redes los problemas tuyos y míos las redes por ti lo vas a ver pero por mí no lo vas a ver yo te caigo allá no todos se monetizan en verdad o sea no con todos se buscan sonidos tú te has fijado que ahora pasa un percance en toda una historia todo no y dicen así mi mito de que ven pa' yo gana seguidores también que si yo cosa y se crean vainas así también ay no me gusta yo te digo que sea el monligo así y que salgan a la calle claro que sea así esos líos de que un jevi trae en las redes no yo no cojo esa porque yo sufro yo tengo como problemas mentales eso sí es verdad no pelea ¿qué? mira yo no soy de buscar problemas yo no busco problemas pero si lo sacas ay sí yo vi un videíto de ahí Jeremy alterado es el problema tuyo no es que hay gente que no ven la calle y pa' sacarnos de quicio y comienza para hacer un problema nosotros lo dije que lo contamos en el show y bueno te lo contó pero yo no estaba pero o sea querían sacar de aquí si te agarras de una a ver si un laleto toma es una falta de respeto porque ahora se inventan la vaina y eso mismo lugar esa franquicia así duran pila pagate videos no quieren dártelo te quieren tú sabes te la ponen difícil ¿quién? yo grabo yo mismo yo grabo yo y me cuido yo porque yo no cojo esa hora si me bucate y yo y hey bueno yo no voy a decir nada pero yo no soy de qué de buscar problemas yo no soy agresivo así y ahora si me bucate obviamente yo no me voy a quedar así porque la gente cree que porque uno se ríe hace chiste dice que uno se le va a reír que un boche ay gracias por el boche es cierto y la gente pero bueno mi público sabe el team mío sabe que yo no cojo esa que yo tengo esta boquita o sea se puede contar contigo oye cuenta conmigo no de verdad cuenta conmigo yo tengo una pregunta yo estaba en un en vivo ayer espérate fracatín te queremos no me hagas miedo sí sí eso ya tú sabes tú sabes que eso es contenido como dicen yo ayer estaba en un en vivo con Kika y Kika dice yo fui algo de Jeremy primero antes que tú esa es la última pregunta que yo quiero saber antes que tú realmente tú tuviste algo con mi amiga Kika es sí o no para no acabar el video arrancándote lo moño muévete te hablan corazón amor verdad ok gracias te hablan pero te hablan Kika 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 realmente no es la verdad yo no tuve nada con Kika yo no tuve ninguna relación así con Kika pero 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 la Kika en un video de citas me escogió y en ese tiempo yo no estaba contigo no hablaba contigo ni nada y no pasaron no pasó nada pero yo me di par de piquitos pero no dije que pasó nada entre amigos o sea la confianza no es que Kika fue un paso hablamos ahorita yo fui la que el hombre se detoma su tiempo la esto pero que al final no iba a pasar nada con Kika porque Kika y yo desde que nos conocimos conectamos Kika al final sí Kika es muy bacana como amiga Kika quisiera la gente tener una amiga como Kika porque Kika es el final bacanísima es pila de chistosa tú no te aburrido con la Kika ella se inventa una vaina de repente ella se quilla y te da esta risa como jequilla por lo que se quilla tú entiendes ella es pila de heavy al final yo no la iba a ver con otros ojos más para allá la gente sabe a quien fue que yo vi más para allá ¿y qué opinan sus amistades sus cercanos de ustedes? no opinan no opinan en eso chévere normal porque ya somos panas esas dos horas se cuestionaban eso como somos del mismo círculo se cuestionaban ¿qué va a pasar? si pasa un problema pero sí pero ya quedamos todos nice ya se acabó miren esa lucecita cuando prendió me dio una vaina en el estómago mi gente no quieren sacar de aquí ya no quieren ingotar de aquí mira vamos a llevarnos la cubeta vamos a llevarnos todo ay Dios mío Jeremy vamos a depender el video denle like suscríbanse comenten síganos en nuestras redes sociales si este video tú sabes yo tengo una cadena de oro en mi casa vamos a rifar eso tú lo vas a sacar yo te voy a mandar el link y cuando tengas por lo menos dos o tres días sacamos la cadena real por Dios así que actívense y bueno mi gente si ustedes quieren ganarse una cadena durísima comenten dejen su like díganos aquí en los comentarios cuál fue su parte favorita apóyennos claro y si llega 50.000 likes ponemos está bien está chulo 50.000 likes y hacemos otro cara a cara y vamos a traer un par de gente aquí lo causante de los problemas de Camilillo ay mi madre así que ya ustedes saben un beso laura en gracias mi amor bello preciosa síganla muy dura y ya vamos que tengo un romito que me está viendo habla morita habla morita ay ay ay